¿A usted le gustaría Cristina candidata? Yo quiero un candidato que le gane a Macri. Porque el problema que tenemos todos nosotros es ver cotidianamente como la gente padece a Macri. No es si a Alberto Fernández le gusta a Cristina o no. Cristina es una dirigente singular en la política argentina. Singular. No es una dirigente más. Es una dirigente singular. Que está, lo que yo percibo, en un lugar distinto al resto de la dirigencia. Con una capacidad de lectura distinta. Cristina tiene un caudal de votos tan importante que es imposible prescindir de ella. Esto no quiere decir que Cristina deba ser candidato. Eso lo resolverá ella o la gente. Cuando uno habla de la construcción de un espacio que quiera ganar, ¿cómo alguien va a prescindir de la candidata que tiene, yo diría, el 80% del voto opositor? ¿Cómo puede prescindir de eso? Es un delirio. Cuando Cristina no está, la pelea es una pelea entre mortales. Muchos que quieren sacar a Cristina del escenario y dicen que Cristina es el límite, el problema íntimo que tienen es que no pueden competir con ella. Porque efectivamente, cuando Cristina está en el escenario, la diferencia es muy grande. Es un paso en positivo de un sector que nunca habló de la unidad, que decían que eso era un límite. Y hoy no se habló de eso. Yo he sido muy crítico a Cristina. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir desunidos cuestionando el pasado sin mirar el futuro? ¿Cuánto tiempo más nos van a hacer discutir a Moreno en vez de discutir a Dujovne y su patética gestión? Pero el problema que tenemos hoy no es Cristina, ¿eh? Todo este bodrio que han armado con la deuda, todo esto que está respitiendo el escenario de la Alianza, no lo hizo Cristina. Este Macri que va al fondo a pedir que lo auxilien para pagar la deuda es igual al de la Rúa que fue a pedir el blindaje. Y es el mismo Macri que se compromete al déficit cero como se comprometió a de la Rúa. Y así como de la Rúa sacó un megocanje, hoy Macri pide que lo autoricen a endeudarse para reestructurar la deuda. Entonces, por favor, el problema no es Cristina, es Macri. ¿Qué es la deuda?